Bienvenido a un nuevo video de CierPlanet. Hoy vamos a enseñarte cómo configurar las tarifas para tus impresiones con la versión 6.5. Comencemos por acceder a la configuración. Menú PC Servidor, Configuración, Control de Periféricos e Impresiones y accedemos a Tarifas de Impresión. CierPlanet 6.5 facilita la configuración de tarifas agrupándolas por perfiles. Podemos cobrar por igual las impresiones de todas las impresoras usando un único perfil o bien tarifar distinto contando con más de un perfil. En este ejemplo vamos a crear el perfil color y vamos a utilizar el perfil predeterminado para nuestra impresora negro. Eliminamos el perfil 2, editamos el perfil 1 y le ponemos por nombre color. Volvamos al perfil predeterminado. Seleccionamos la impresora SCT3100X color, presionamos el botón editar y le asignamos el perfil. La impresora Recon ha quedado asignada al perfil predeterminado. Ahora, configuremos las reglas tarifarias. En nuestro perfil predeterminado que solamente imprime en negro, vamos a eliminar las reglas del perfil color y vamos a configurar 5 reglas para el perfil negro. Creamos una nueva regla, le colocamos un nombre, el 5% de ocupación y el valor de 2 pesos. Modificamos la siguiente regla, colocamos 21% y un costo de 3 pesos. Seguimos modificando. Hasta 50% de ocupación le colocamos 5 pesos, hasta 75, 6,50 y por último editamos la regla que tiene 100% y le colocamos 8 pesos. Luego, escogemos el perfil color que contiene la impresora Epson. Le asignaremos reglas de tipo color y negro. Las 5 reglas de negro vamos a dejarlas igual y modificaremos 2 del tipo color. Hasta 2,5 con un costo de 4 pesos. Adicionalmente, puedes asignarle un valor a las páginas en blanco. En nuestro ejemplo, colocaremos un valor de 50 centavos. Realicemos una prueba. Abrimos un documento negro, enviamos la impresión y vemos en la vista previa el porcentaje de ocupación de tinta. Este, posee 2,53% de tinta negra, o sea, que el control cobra 2 pesos de acuerdo a las reglas tarifarias que hemos fijado anteriormente. Veamos otro ejemplo. Este documento posee dos hojas. La primera, con tinta color y negra, y la segunda en blanco. Se va a imprimir desde la Epson y por ende se va a utilizar la tarifa del perfil color. En la primera hoja, vemos que posee 4,04% de tinta negra y 6,31% de color. En casos donde el documento tiene color y negro, Ciderpline se decide siempre por la tarifa más cara. Vemos que el costo de la primera hoja es de 7 pesos y el de la segunda de 50 centavos. El hecho de cobrar e imprimir una hoja en blanco también es configurable. Esto ha sido todo. En la descripción del video, te dejamos links de acceso a nuestro manual, donde podrás aprender más acerca de nuestro control de impresiones. Muchas gracias por tu atención. Te deseamos un excelente día.